Ya quedó su corriente, niña Rosita, ahí le va. Préstenme papel y lápiz, me ha brotado el sentimiento. Voy a cantarle a mi madre, ahora que estoy contento, para que se enteren todos, lo que llevo aquí por dentro. Mi orgullo es haber nacido, entre estas cuatro paredes. Al rayo del mediodía, cuando todo está caliente, pues era un 30 de agosto, que al mundo me hice presente. Rosita, el mujer valiente, siempre nos los demostró. Al mal tiempo le hizo frente, jamás se me acobardó, sacó adelante a sus hijos, con la bendición de Dios. La vida le dio de golpes, de todo se levantó. Primero perdió al marido, que mataron a traición, después le mataron a mi hija, un cobarde la mató. Con el pecho hecho pedazos, a la vida se enfrentó. Sacándonos adelante, a todos nos demostró, que bastan un par de brazos, y tener buen corazón. Donde aprieta, no chorrea, era su dicho mentado. Soy del puro Uriangato, y no me la echo de lado, aquí nomás tres pelones, para jugarme un volado. Ortiz le dejó siete hijos, dos el sámano mentado. Garciano se quedó atrás, y le acomplejó el mandado. Con un par de chilpayates, el cuadro quedó formado. Rosita, mujer alegre, mi madre idolatrada. Despertaba todo el barrio, a la hora de la lavada, porque con su canto hermoso, el día nos alegraba. Con el pecho hecho pedazos, a la vida se enfrentó. Sacándonos adelante, a todos nos demostró, que bastan un par de brazos, y tener buen corazón.